Ok amigos, amigos en Facebook, como todos saben, la tragedia que nos acaba de pegar en mi pueblo de rancherías, 7 mineros atrapados, los 7 fallecieron desgraciadamente, todos amigos, compañeros, Polito, Damián, Gonzalo, Quinto, Huicho, Chinaco y Pedrito. Que Diosito los teme a su santa gloria, les compuse un corrido, a ver si les gusta, y para ellos hasta el cielo. Voy a cantarles a ustedes, lo que ha pasado en mi pueblo, al cantarlo a la tristeza, porque yo también lo siento, en el pueblo son amigos, y en las minas son hermanos. Fue un viernes 4 de junio, las 12 del mediodía, una tragedia sorprende, al pueblo de rancherías, se ahogaron 7 mineros, y 10 salieron con vida. Por ahí dicen los que vieron, que unos tomaban video, mirando como esa agua, entraba en el agujero, creo que se les olvidaba, que abajo había compañeros. Y cuando ya reaccionaban, era demasiado tarde, pues el agua remasaba, y a diferentes niveles, llegando al crucero 5, atrapando a 7 gente. Hijos padres de familia, ahora se encuentran llorando, rancherías está de luto, aún no pueden superarlos, y amigos de los mineros, también se encuentran llorando. Ahora con mucho respeto, voy a decirles los nombres, de esos valientes mineros, que en esa tragedia mueren, amigos todos del pueblo, nobles con toda la gente. Uno era Leopoldo Méndez, muy querido entre la raza, el señor Gonzalo Cruz, y le sigue Damián Robles, otro Mauricio Cortés, también Juan Carlos Cervantes. Por último está Chinaco, por nombre Humberto Rodríguez, del Ejido de la Mota, junto con Pedro Ramírez, siete mineros valientes, que en una tragedia mueren. Ya con esta y me despido, triste me encuentro señores, ser minero nunca es fácil, pues siempre tienes en mente, que abajamos a la mina, pero salir nunca es fácil. Hasta cero compañeros.